¡Ey! Otra vez, Bayro Juárez. Y va para todos ustedes, un cordial saludo, desde Estudio Pires, acá en Guatemala. ¡Ahí vamos! ¡Eh! Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días, de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando íbase del templo al monte los olivos, y con palabras vivas, señales no dejó. Cuando íbase del templo al monte los olivos, y con palabras vivas, señales no dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. ¿Por qué pues tus pecados, a Cristo no dejar? Pues él los ha borrado, con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, él es tu intercesor, que quiere hoy librarte, en pruebas de su amor. Él es tu abogado, él es tu intercesor, que quiere hoy librarte, en pruebas de su amor. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar, si alguno está dormido, hoy puede despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo, ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo, ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar. Muchas felicidades en este día tan especial, que Dios ilumine siempre el camino por donde quiera que vayas, y que se cumplan todos tus deseos, con todo cariño va para ti las mañanitas alegres. Felicidades, felicidades, hoy te traemos tus mañanitas, que te la pases con alegría, y sobre todo lleno de dicha. Que te la pases con alegría, y sobre todo lleno de dicha. Felicidades ahora y siempre, que seas feliz por toda la vida, que tengas paz, que Dios te cuide, y que la paz es de maravilla. Que tengas paz, que Dios te cuide, y que la paz es de maravilla. Que Dios te lleve por buen camino, deseamos todo sinceramente, y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Las nuevas mañanitas cantamos para ti, deseamos que la pases feliz, feliz, feliz. Mañanitas alegres son mucho mejor, te alimenta el alma, también el corazón, y que cumplan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años más le pedimos a Dios. Felicidades, 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 hoy te traemos tus mañanitas, que te la pases con alegría, y sobre todo lleno de dicha, que te la pases con alegría, y sobre todo lleno de dicha. Felicidades ahora y siempre, que seas feliz por toda la vida, que tengas paz, que Dios te cuide, y que la paz es de maravilla, que tengas paz, que Dios te cuide, y que la paz es de maravilla, que Dios te lleve por buen camino, deseamos todo sinceramente, y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Las nuevas mañanitas cantamos para ti, deseamos que la pases feliz, feliz, feliz. Mañanitas alegres son mucho mejor, que alimenta el alma, también el corazón, y que cumplan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años más le pedimos a Dios. Ayer presumí tantas cosas, y hoy vivo con Jesucristo, jamás le di confiar en este mundo, sus riquezas y el placer que yo encontraba. No es necesario que el pastor hoy me lo diga, y está muy claro que era un hombre infeliz. Lo que viví fue tan solo una mentira, quiero que entiendas lo que hoy yo entendí. Basta, ya no sigas pecando, basta, ya no lastimes a mi Dios, porque le duele el saber que andas perdido, vives en tus propios caminos, no entiendes que él es amor. Música Música Por ti sufrió tanto desprecio, Música Y sé que sabrá perdonarte, es hoy, no esperes el mañana, pues te da, lo mejor que puede darte. No es necesario que el pastor hoy me lo diga, Música Y está muy claro que era un hombre infeliz, lo que viví fue tan solo una mentira, quiero que entiendas lo que hoy yo entendí. Música Música Basta, ya no sigas pecando, basta, ya no lastimes a mi Dios, porque le duele el saber que andas perdido, vives en tus propios caminos, no entiendes que él es amor. Música 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 Y esto es para todos los hermanos, para que no se les olvide de donde nos ha sacado el señor, Música 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 Padre nuestro que estás en el cielo, implorando hacia el trono te ruego, Música Música Voy sufriendo y no encuentro el remedio, Música Para curar las heridas del alma, Música Mi recuerdo se convierte en pena, Música Y aquel daño me trae malherido, Música Pero tú transformaste mi alma, Música Hasta que fui sincero contigo, Música Antes era un borracho y mendigo, Música Confesando pobreza pasada, Música Que por mi lloraba, Música Cuando el mundo de mi se burlaba, Música Y en el fango del vicio me hallaban, Las banquetas convertí en cama, Música Mi esposa y mis hijos en casa esperaban, Música Y yo siempre digo, ¿Cómo vas a venir a Jesucristo? ¿Ciego? ¿Cojo? ¿O vas a recibirle así como estás? Si tantas veces has escuchado, Que Cristo te ama, ¿Y por qué no has venido? Ven y entrégale tu corazón, ¡Si Señor! Música En un rancho mis padres lloraban, Le pedían adiós por mi vida, Música Muy borracho y tirado me hallaba, Sin saber que en mi casa lloraba, Música A mis hijos la gente velaba, Pues los dos habían fallecido, Música Cuando pasaron a calle gritaban, Porque andaban buscando a su padre, Música Hoy me cuenta la gente llorando, Con detalle lo que ellos pasaron, Por las tardes se escuchaban llantos, El niño lloraba, Por ver a su padre, Murieron esperando el momento, Y el jurado ser fiel a mi padre, Que para poder salvar mi alma, Tuvo que sacrificar a mis hijos, Música Música Quiero andar mi Señor, Por tu senta de amor, Elevándome más y más, Música Por doquiera impartiendo, Alegría y solas, Pero lleno de tu bondad, Música Mi sendero de amor, Llena hoy Señor, Que tu espíritu guíe en mis pies, Música Y que siempre al cantar, Que no esté de tu amor, El camino por donde yo voy, Música Música Tenme cerca de ti, Oh mi buen salvador, No permitas jamás, Jamás Música Que yo baje, Que yo baje, Sin luz, Sin destino, Y sin paz, Mi sendero de amor, Llena hoy, Música La jornada fugaz, Pronto terminará, Y no habrá más, Sufrir allá, Música Permitidme cantar, A la justo Señor, Mi sendero de amor, Llena hoy, Música Mi sendero de amor, Llena hoy Señor, Música Música Y que siempre al cantar, Que no esté de tu amor, El camino por donde yo voy, Música Música Voy por el mundo, Predicando el evangelio, Sigo el ejemplo, Que Cristo no dejó, La mesa es mucha, Y los obreros pocos, Pero mi Cristo, Con autoridad me envió, Más adelante, Pedro me lo confirma, Cuando en el templo, La hermosa algo pasó, Más adelante, Pedro me lo confirma, Cuando en el templo, La hermosa algo pasó, Y en la puerta, De aquel hermoso templo, Estaba un cojo, Y limona les pidió, Y en la puerta, De aquel hermoso templo, Estaba un cojo, Y limona les pidió, Pedro responde, Pero con gran certeza, Pues conocía la promesa, De mi Dios, Pedro responde, Pero con gran certeza, Pues conocía la promesa, De mi Dios, No tengo plata, Tampoco oro, Más lo que tengo, Por Jesús, Te lo doy, No tengo plata, Tampoco oro, Mas en el nombre de Jesús, Yo te doy, Y que sabroso, Je 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 je, Epa! Uh! Y dos manos hermanos, Esto es para que goces, Uh! Jajajaja Entonces Pedro al ver que todo el pueblo, Muy asustados a ellos persiguió, Entonces Pedro al ver que todo el pueblo, Muy asustados a ellos persiguió, Acaso creen que yo hice esas cosas, Ese milagro lo hizo nuestro Dios, Acaso creen que yo hice esas cosas, Ese milagro lo hizo nuestro Dios, No tengo plata, Tampoco oro, Más lo que tengo, Por Jesús, Te lo doy, No tengo plata, Tampoco oro, Mas en el nombre de Jesús, Yo te doy, No tengo plata, No tengo plata, No tengo plata, Pero yo soy, No tengo plata, Aún puedes escuchar decir, lo digo en mi cantar Escucha la palabra, volverá Su palabra cumplir, te llaman con amor Te llaman Cristo y ven a Él La gracia pasará Un año es como un día en Dios, volverá Alza tu mano y ven, y pide a Dios perdón Sé que estaremos juntos, gozando con mi Dios Él pronto viene, espérale Volverá Su iglesia llevará, al reino celestial Promesas que en la Biblia ayer, me llenan de ilusión Su espíritu me guía Él volverá, piensa en el día que, mi Dios pronto vendrá Pronto estaremos juntos Promesa de mi Dios, promesa de mi Dios Muchas veces te han preguntado, por qué Jesucristo no ha venido por su iglesia Quieres saber, si Cristo no ha venido por su iglesia No es que tenga su promesa por tardanza Sino porque aún, tiene misericordia de ti Él volverá Quise hallar en el mundo la paz Quise hallar toda felicidad Pero sólo encontré Algo que sin saber, era en contra de Dios Yo sé bien, mucho daño causé A Jesús, siempre yo rechacé Y era mi único amor, mi verdadero amor Y hoy le pido perdón Perdóname Señor Perdóname Señor Por el daño que cause Prometo sin de pie Mi corazón no volverá a perder Perdóname Señor Sé que la oportunidad De poder en donar De mi canción Amar, amar Sé que la oportunidad Sé que hice daño A Jesucristo siempre rechacé Y era mi único amor Mi verdadero amor Y hoy le pido perdón Y hoy le pido perdón Por el daño que cause Prometo sin de pie Prometo serte fiel Mi corazón no volverá a perder Perdóname Señor Por el daño que causé Por el daño que causé Prometo sin de pie Mi corazón no volverá a perder Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que la oportunidad De poder en donar De mi canción De amar De amar De amar Perdóname Señor Perdóname Señor Por el daño que causé Prometo sin de pie Mi corazón no volverá a perder Ya mi vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Ya mi vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Vida nueva encontré En la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré En la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Yo me rindo a los pies de Jesús Porque fui un infiel pecador Porque fui un infiel pecador Yo me rindo a los pies de Jesús Porque Cristo mi de Dios Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré En la cruz de Jesús Porque Cristo mi de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó En la cruz de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo te llama Ven a ti Ven a ti Ven a Cristo y salvo serás Vida nueva encontré En la cruz de Jesús 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 Con todo mi corazón Con todo mi corazón Para ti Señor Sé que voy a estar Frente a mi Jesús El tiempo pasa Recuerde como era yo Sé que voy a estar Frente a mi Jesús Frente a mi Jesús Frente a mi Jesús Frente a mi Jesús Sé que tengo ya Un nuevo corazón Un nuevo corazón Estoy listo Tanto que Quiero marchar Mejor morir aquí Para vivir allá Para vivir allá Sueño con estar Mis versos expresar Tocar sus manos Tocar sus manos Y su rostro Poder ver Recobra fuerza hoy Recobra tu valor Si te rindes tú No habrá No habrá Que no haga tu voz Allá lejos En la distancia Oí tu voz Quiero tenerte aquí Quiero escuchar tu voz No habrá 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 Gracias.